Gracias por continuar con nosotros. Mientras la crisis en Haití continúa agudizándose por la escasez de combustibles y productos alimenticios, el ejército dominicano incautó este martes en Dajabón 442 galones de gasolina cuando eran transportados al vecino país. César Montesinos nos cuenta más. La falta de combustible en el vecino país de Haití agudiza. La crisis que están viviendo los haitianos cada día más. Sin embargo, ante esta situación son muchos los que esperan diariamente una oportunidad para pasar a Dajabón, Imaní, Pedernales, Elías Piña y otros pueblos que hacen frontera con el vecino país de Haití. La única situación que tenemos es el tema de la falta de combustible en territorio haitiano, lo que obliga a que los haitianos pasen al territorio dominicano a abastecerse de combustible. Cuando le den paso a los haitianos, que se lo den por parte para que el pueblo no sufra también, el pueblo dominicano no sufra para venir y tomar combustible. Sin embargo, esto ha provocado una gran cantidad de problemáticas que van desde incendios que se han producido tanto en comunidades del vecino país de Haití, así también próximo al mercado binacional. La preocupación es que se está dando la tarea a una persona que no tiene nada que ver con el mercado y están viniendo aquí a vaciar los motores. Le sacan la gasolina aquí dentro del mercado. En los distintos chequeos se ha podido detectar, así como en operativos realizados por miembros del Ejército Nacional en esta zona fronteriza, varios vehículos que sus propietarios llevaban totalmente repleto de combustibles para trasegarlo un poco más tarde desde cualquier comunidad hacia el vecino país. En la frontera dominico-haitiana, aquí en Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Continuamos con el tema porque el sector industrial del país está dispuesto a sacrificar el comercio a fin de resguardar la seguridad nacional, afirmó Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Al asegurar que no se ha registrado ningún episodio de alarma o peligro para los dominicanos que trabajan en las empresas de la línea limítrofe, Almanzar reiteró que el gremio respalda las medidas migratorias del gobierno. Si hay que tomar medidas que afecten el comercio, pero para procurar salvar o evitar riesgos a la población dominicana, nosotros estamos dispuestos a apoyar. Hay precauciones, las mismas mercancías que llegan allá están siendo ubicadas, sobre todo, por los propios transportistas haitianos para evitar situaciones para los transportistas dominicanos. Almanzar habló previo al comienzo de la reunión preparativa del 14º Encuentro de Empresarios de Iberoamérica. Estados Unidos advirtió este martes que a pesar de que la seguridad en Haití es una prioridad para ellos, la comunidad internacional no irá al rescate ni solucionará la grave crisis que vive ese país, ocasionada por el auge de las bandas armadas. Así lo manifestó el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico, Todd Robinson, durante una visita a Puerto Príncipe, donde también dijo que van a ser los haitianos, sus autoridades y la policía de esa nación los responsables de la seguridad de la vecina nación. El funcionario aclaró que el compromiso de Estados Unidos es trabajar con sus autoridades en general y de forma tácita el despliegue de fuerzas sobre el terreno. Y ante el atraso en el tráfico internacional de mercancías, incluidas las decoraciones para fin de año, vendedores de charamicos depositan sus esperanzas en la Navidad y aseguran que sus productos son la opción perfecta para llevar el brillo de estas fiestas al hogar de los dominicanos. Oliver Balbuena con la historia. Luego del duro golpe que aseguran representó para ellos la pandemia del COVID-19, productores de charamicos están listos y confiados para enfrentar estos dos últimos meses del año pese a las bajas ventas que han registrado hasta la fecha. Esperamos que la gente salga a comprar porque todavía está frío y las cosas están media pésimas este año con la caretilla que hay. Hay que esperar el mes de diciembre a ver que entre el 15 en adelante a ver lo que dice Dios. Para este nuevo año esperamos un año mejor, aunque el año atrás fue un año de pandemia, pero este año ya como están los negocios más abiertos, esperamos un año mejor. Según cuentan, están preparados para esta Navidad con su característica diversidad de charamicos que van desde arbolitos, ángeles, conos, canastas, bandejas y muchos más. Por otra parte, una de las principales quejas de estos artesanos son los altos precios a los que aseguran conseguir la materia prima de los productos. Una libra de clavo que costaba 40 pesos cuesta 90, una libra de alambre está costando 220 pesos. La pintura que se compraba a mil pesos está a mil setecientos cincuenta y seis pesos. Un galón de laca que costaba 900 y pico de pesos está en mil seiscientos pesos. De su lado, compradores de estas decoraciones navideñas explican que los charamicos siguen siendo parte de la tradición dominicana, aunque algunos lamentan que debido a la dura situación económica que atraviesan, no podrán comprar este año. La cosa está muy mala para comprar eso ahora, los pobres no podemos comprar. Es una tradición que no se pierde y está muy bien porque ya estamos en diciembre, que es lo importante. Los precios de estos artículos van desde 200 pesos los más pequeños hasta unos ocho mil los más elaborados. Productores de charamicos aseguran desarrollar sus productos a lo largo de los primeros diez meses del año con la esperanza de recuperar su inversión entre noviembre y diciembre. Los productos no vendidos se almacenan para ser entonces utilizados el próximo año. Oliver Balbóna, Noticias S.I.N. El presidente de la Asociación de Navieros de la República Dominicana, Teddy Hainsen, aseguró este martes que la crisis en la cadena internacional de suministros podría extenderse hasta finales del 2022 debido al atasco en los puertos marítimos de China. Hainsen manifestó al ser entrevistado en el programa El Despertador del Grupo S.I.N. que el verdadero problema del tránsito de los suministros está en los puertos donde los barcos permanecen hasta dos y tres semanas esperando para descargar. A eso se suman los 35 días que en promedio tardan en llegar las embarcaciones desde China a la República Dominicana. El 35% de la carga total de las importaciones viene de China, solamente el 35. Y vamos a decir que de ese 35 está fluyendo, vamos a decir, un 15 a un 20% normal. Pero el otro 15% que les resta eso, 15, 20% está teniendo muchas dificultades para llegar aquí. El empresario Naviero explicó que no será hasta principios de 2023 cuando empezará a sentirse una mejoría, ya que se tiene previsto incorporar más barcos y se ampliarán algunos puntos de embarque y desembarque. Las exportaciones de las zonas francas podrían cerrar el año con un nuevo récord que supere los 7 mil millones de dólares, adelantó este martes el vicepresidente de Adozona. La Asociación Dominicana de Zonas Francas no solo ha recuperado la totalidad de sus empleos con relación al periodo prepandemia, sino también que ha creado nuevos puestos, señaló su vicepresidente José Manuel Torres. A pesar del retraso en los fletes a nivel mundial, Torres aseguró que no han tenido escasez de materias primas y que hasta el momento operan con normalidad. Los precios de la carne de pollo no sufrirán incrementos durante la temporada navideña, aseguró este martes la Asociación Dominicana de Avicultura. El gremio afirmó que la producción para dichas fechas ya se encuentra en un 90%, colocando este año en una cifra récord de 29 millones de huevos fértiles y más de 21 millones de pollos vivos. Señaló que aunque fueron importados más de 4 millones de pollitos bebés con un costo mayor, ese aumento no llegará al consumidor. Para asumir una transformación digital sostenible sobre la base de la innovación y uso de la tecnología, autoridades financieras del país, representantes de organismos multilaterales y expertos nacionales e internacionales trazaron este martes los retos del sistema bancario. Estos temas fueron abordados durante el séptimo congreso anual de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, en el que estuvieron presentes el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, el superintendente de bancos Alejandro Fernández, entre otros. Una débil vaguada provocará este miércoles incrementos nubosos con aguaceros dispersos aislados en localidades del territorio dominicano, informó Meteorología. Indicó además que las temperaturas se mantendrán agradables en la noche y la madrugada, especialmente hacia zonas de montañas, por efecto de la época del año. ¿Está usted dispuesto a llevar a vacunar a sus hijos contra el COVID en edades de 5 a 11 años? Esta fue la pregunta de Twitter la noche de hoy, momento de conocer sus comentarios. Iniciamos de inmediato con Lengy Radio, dice, buenas noches, Jeanette, buenas noches. No tengo hijos, pero la respuesta que están dando los que sí tienen es que no. Son muchos los padres que no solo la harán porque para ellos no es muy confiable la inoculación para sus hijos. Dicen que se la pusieron ellos de milagro. Yari Martínez se une a la conversación y dice, La medida me parece atinada, pero no a la velocidad que algunos sectores quieren. Por ejemplo, del centro de estudio de mi hija ya lo pusieron como condición sin darme un plazo prudente para consultar la niña con su pediatra y hacerle otros análisis previos. Así no, dice ella. José Giovanni Cepeda, eso debieron de proponerlo hace mucho tiempo atrás. Hay muchos niños que tal vez se adapten rápido al virus, pero hay otros que necesitan ese refuerzo lo más pronto posible para esta forma, estar protegidos y proteger a los demás. Luis Roberto se une a la conversación diciendo, Considero que deben ser vacunados de esa manera, se evitarían potenciales contagios de esos infantes. Ramón Vargas dice, Yo quiero saber si los países donde se produce la vacuna están vacunando a sus niños. ¿Cuál es el afán de las autoridades dominicanas por vacunar a los niños? Recuerden que la vacunación no es obligatoria. Yari Martínez dice, La medida me parece atinada, me lo subieron. Director, si me puede bajar un poquito el pronto. Bueno, nos vamos con el ingeniero Carlos Cruz, quien dice, Claro que sí, y pienso que debe ser obligatorio llevar a los niños a vacunar, el que no quiera, cuando sus hijos se infecten de COVID, que no busquen atención médica en los hospitales dominicanos, dice el ingeniero Carlos Cruz. Hay más comentarios, acceda a ellos con el hashtag Opineseyene. Gracias por haberlos compartido.